¡Suscríbete al canal! Y también tenemos también la Ruth, se va a encargar de hacer la presentación del grupo que viene invitado Te vamos a regalar también botellas esta noche Y bueno, lo más importante es disfrutar este año de vida que está comiendo mi hermano Ney y Silet que estamos festejando Invitas también a todas las personas a que vengan acá al salón de eventos, grande, cómodo, agradable Sí, les hago la cordial invitación, nuestro salón de eventos es un lugar muy bonito, acogedor Les hago nuevamente la invitación para que vengan, conocen acerca de nuestras instalaciones Justamente ahora para estas fechas de Navidad, preparamos cenas navideñas y todo tipo de eventos, para cualquier evento social ¿Y los regalos del cumpleaños cómo? ¿Los regalos del cumpleaños? Ya está una parte del regalo, digámoslo así Oye, y cuéntame, ¿qué tal para la farra? ¿Tú para la farra? Para la farra, bueno Si le haces el pasito de baile hasta abajo, hasta abajo Un poquito todavía, ya no como antes, pero de poco a poco vamos, otra vez ¿La edad está pasando a factura? Sí, creo yo, ya son algunos años que ya están por encima mío, ¿no? Bueno, envíame un saludito por favor para los reyes de la farándula a través de Saracay Televisión Un saludo para los reyes de la farándula, chicos, chévere su programa Gracias Gracias